de Escuintla nos vamos a movilizar ahora hasta el departamento de San Marcos para hablar de una mala noticia también en ese lugar. Las autoridades han localizado el cadáver de una persona y por supuesto en este momento se procede ya a su rescate para que las autoridades pertinentes inicien con las respectivas averiguaciones. El cuerpo fue encontrado en un barranco de alrededor de 50 metros de profundidad, fueron alertados por los vecinos que transitaban por ese lugar, por ese caserío Los Ángeles en Comitancio San Marcos y los bomberos municipales departamentales fueron quienes cubrieron la emergencia, efectivamente descendieron para rescatar a la persona, cuando finalmente llegan a él le logran detectar que ya no tenía signos vitales, así es que le estamos presentando las imágenes de lo que justamente ha ocurrido en ese sector del departamento de San Marcos.